¡Ay! ¡Venga, me soltis! ¡Venga, que vas tú! ¡Venga, me soltis! ¡Ay, vengo! ¡Ay, vengo! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡No, no, vengo por refrescos! ¡Venga, me soltis! ¡Venga, me soltis! Aquí vamos otra vez con la cual ven Aleluya, ya que ella es Aleluya y predica la palabra de Dios contra los patos. Aquí la vemos, miren. Aquí la vemos. ¡Venga, me soltis! ¡Venga, me soltis! Gracias.